Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón Yo te diera por no recordarte, yo te diera por no verte en ti Pero el día que dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí Corazón, 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 no me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien me hizo querer Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós Te diré, pon el arma en la mano, que puedes quedarte porque yo ya me voy Corazón, 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 no me quieras matar Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón Yo te diera por no recordarte, yo te diera por no verte en ti Pero el día que dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí Corazón, 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 no me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien me hizo querer Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós Te diré, pon el arma en la mano, que puedes quedarte porque yo ya me voy Corazón, 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 no me quieras matar Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón Yo te diera por no recordarte, yo te diera por no verte en ti Pero el día que dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí Corazón, 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 no me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño, recuerda un poco de ti